Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Alba Roldán. Para los que no me conozcáis, vengo de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Y bueno, soy un poquillo la becaria del profesor Raúl Reina, ¿no ahí yo? La nueva generación que surge por Elche. Y bueno, os vengo a presentar el proyecto Incluyete, también su proyecto educativo. En la escuela, más orientado a los profesores más que a los alumnos, a diferencia un poco a lo mejor del DIE, que es quizás más completo. Me gustaría empezar, la verdad es que cuando me han ofrecido poder venir y explicaros el proyecto, en vez de Raúl hacerlo yo, la verdad es que me gustaría empezar con esta diapositiva, porque no sé si alguno de los que estáis metidos en el Comité Paralímpico y más metidos relacionados o familiarizados con los deportistas paralímpicos, no sé si conocéis al deportista que tenéis en pantalla, es Airan Fernández, es compañero de graduación mío cuando empecé en las Islas Canarias. Y bueno, desde el 2003 al 2005, que hice los dos primeros cursos de licenciatura allí, fue compañero nuestro, pero estuvo dos años sin participar en ninguna de las actividades prácticas que hicimos desde el 2003 al 2005. Entonces, bueno, en ese momento, pues lo veíamos normal porque iba en una silla y bueno, era muy complicado hacerle las adaptaciones pertinentes para que Airan pudiera participar con nosotros en clase cuando después fuera de las clases, pues nos íbamos a jugar balotesto con él, badminton, tenis y era un tío que se defendía bastante bien. Ahora mismo, como veis ahí, acaba de venir de un mundial de powerlifting, es deportista de rendimiento y bueno, la verdad es que a veces hay que plantearse pues dónde están las barreras, si es de los propios alumnos o es del propio profesor, esa falta de formación que a veces, pues no hemos podido adquirir por las razones que sean y que a lo mejor nos podemos estar dándole las soluciones a nuestros alumnos que requieren, ¿no? Bueno, pues es uno de los grandes ejemplos y de los muchos que tenemos en España, la verdad, porque cada vez, por lo menos en este, tenemos más alumnos con discapacidad que entran a Ciencias del Deporte, ¿por qué no? Bueno, la realidad, mirad, esto es un pantallazo de una revista que sigo online, es una revista americana, no es una revista científica, es una revista más de, es un blog de opinión de profesores de colegios americanos y el otro día es un pantallazo de hace menos de 10 días y decían que la realidad en los colegios ahora mismo estadounidenses es que solamente el 30% de los profes se sienten capacitados para darle solución a nuestros estudiantes con discapacidad. Un 30% de todos Estados Unidos, pues tenemos un problema, porque ¿qué hacemos con los otros 70? Bueno, pues vamos a ver un poquito, ya habéis visto que ya empiezan a surgir proyectos, también están surgiendo proyectos en Estados Unidos, pero bueno, aquí a nivel nacional, ya habéis oído el día y bueno, nosotros os venimos a presentar pues otra opción, ¿no? ¿Qué barreras tenemos para con la inclusión en la escuela o en la universidad? Bueno, pues como veis ahí, algunas de las que han identificado la literatura científica, veréis ahí que tenéis a grandes de la materia inclusiva internacional. Mi propuesta siempre es ser positivo y ver de qué manera, en cuáles nosotros realmente tenemos impacto. Veis que hay algunas de las barreras, como el número de alumnos que podemos tener en clase, que no depende de nosotros, pero hay otras que sí van a depender de nosotros y en las que podemos hacer pues un cierto impacto a la hora de trabajar con los profesores. Por ejemplo, si hay una inadecuada formación o desarrollo profesional, falta de competencias o la confianza percibida por parte de nosotros, de los docentes. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos trabajar un poquito en esa línea. Nuestro proyecto trabaja desde la línea de la autoeficacia, es decir, cómo te sientes de competente para, en una situación específica, en este caso tener un estudiante con discapacidad en el aula, cómo te sientes de competente para dar una respuesta y en este caso una respuesta eficaz, no cualquiera, una respuesta que esté subsanando por las necesidades que tenga nuestro alumno. Bueno, esta autoeficacia va muy relacionada al fin y al cabo, como veis ahí, con las estrategias de práctica, qué recursos utilizo, qué estrategia docente utilizo para dar esa necesidad y que sea eficaz, qué percepción de competencias técnicas tengo para poner en marcha esas estrategias y, por último, qué actitudes tengo hacia la discapacidad, hacia esa inclusión en el aula. Bueno, no me voy a extender en esta de aquí porque Carmen ya ha hablado un poquito, pero nosotros, cuando Raúl diseñó el proyecto del Incluyete, porque yo me incorporé en el segundo año, el primer año yo todavía estaba afuera en el extranjero, llegué en el segundo año y, bueno, un poquito la idea que Raúl planteaba con el proyecto Incluyete, es decir, vamos a formar a los profesores, pero en una materia específica, para que puedan dar soluciones a estas situaciones de inclusión en la escuela. Por lo tanto, nosotros pensamos que una formación específica, en un tema específico, va a determinar, por supuesto, las decisiones metodológicas que estábamos hablando, que van a influir en nuestra experiencia como docente para ser positivas o negativas. O sea, cuanto más positivas sean, mejores actitudes tendremos a lanzarnos a la piscina y a crear esas situaciones inclusivas en la escuela. Como Carmen ha comentado ya, pues nuestro proyecto, obviamente, también se basa en lo que dice la literatura científica y nos basamos en cinco herramientas para crear inclusión, ¿no? Carmen ya lo ha comentado, la simulación, la multimedia, que lo vais a ver después en el workshop con Raúl, un poquito en el proyecto y los materiales que tenemos, las intervenciones curriculares y, por supuesto, el contacto social también con la persona con discapacidad. Por lo tanto, aquí os presentamos a nuestro hijo, por decirlo de alguna manera, nuestro proyecto Incluyete, dos colores de logo, porque el primer año era amarillo-azul, el segundo morado y azul. Y, bueno, la idea del logo también indica un punto, es que hay un punto diferente, pero todos somos puntos. Por lo tanto, la bienvenida a la diversidad dentro de la escuela. Este es un proyecto adscrito a la UMH y al Comité Paralímpico Español, subvencionado especialmente por la Fundación Trinidad Alfonso, que es Mercadona. Bueno, el Incluyete, nuestros objetivos principales del proyecto es formar a los docentes en Educación Física Inclusiva, por supuesto, fomentar esas actitudes que favorezcan la inclusión y la participación igualitaria de todo el alumnado o estudiantado, y fomentar los valores paralímpicos en la práctica deportiva inclusiva. Con este proyecto, en tres años de contrato que hemos tenido, pues hemos alcanzado 139 centros educativos en la Comunidad Valenciana y 315 docentes. El reto que se nos ha quedado por cubrir un poquito en la Comunidad Valenciana, como veis ahí en el mapa, es el interior de la comunidad. Era más difícil acceder y, bueno, venían menos profes del interior de las zonas más rurales, porque, bueno, muchos de los profes también emigran a las zonas costeras. Pero, bueno, se nos ha quedado como un pequeño reto ahí en el futuro, igual, si es posible, pues abarcarlo. ¿Qué estructura tenía nuestro proyecto? Bueno, nuestro proyecto eran seis sesiones en tres semanas. Dos días a las semanas a las que nos desplazábamos a cualquiera de las ciudades o pueblos de la Comunidad Valenciana y hacíamos siempre el mismo orden de sesión, ¿vale? La primera sesión donde teníamos una pre-evaluación, es decir, hacíamos una evaluación del profesorado, y nos decíamos, ¿qué sabes? Antes de entrar en este proyecto, nuestro proyecto era muy práctico, no tenía prácticamente ningún tipo de contenido teórico, excepto en la primera sesión, que duraría una hora y media, en donde les explicábamos, digamos, las bases de la actividad física inclusiva, las estrategias y cuál era el objetivo del programa. A partir de ahí, el chándal y a la pista. Y las demás, cinco sesiones y media, todo era práctico, ¿vale? La segunda sesión, pues son juegos inclusivos para, sobre todo, discapacidad sensorial, tanto la visual como la auditiva. La tercera sesión hacíamos, sobre todo, discapacidad física, pero enfocados mucho también al tema de manejo y configuración de silla de ruedas. Esto es algo que hacéis mucho los técnicos deportivos, pero muchas veces en los coles, el hecho de llevar una silla, por ejemplo, de paseo, muchos profes o incluso los propios chicos, alumnos con discapacidad, piensan que no pueden hacer actividad física, porque, bueno, es una silla diferente para hacer deporte, pero con pequeñas adaptaciones que podemos también hacer en la silla, podemos facilitar mucho esa práctica deportiva con seguridad. Por lo tanto, bueno, le dedicamos también parte de la tercera sesión. La cuarta sesión, discapacidad intelectual y las grandes discapacidades, la bocha, esta era mi sesión especialmente en la que, bueno, en la que estoy especialmente encantada de dar. Sí deciros que el último año, por las demandas de los profesores, la bocha pasó a otra sesión y la sesión 4 se centró solamente en trastornos del neurodesarrollo, que son los grandes retos que tienen ahora mismo los profesores en los institutos y en los colegios, todo lo que son trastornos espectroautistas, las hiperactividades, falta de atención y otras cosas que veremos un poquito más adelante. Por lo tanto, esa sesión se modificó un poquito en el último año y acabó englobando sobre todo los trastornos del neurodesarrollo. La sesión 5, que cogía también un poquito de actividades más generales, pero todas inclusivas para poner en práctica las diferentes estrategias, y el voleibol sentado. Aquí es donde entró la bocha en el último año. ¿Por qué bocha y voleibol sentado? Porque lo pide el currículum de la comunidad valenciana. Al fin y al cabo, tienes que darles una herramienta a los profes que necesiten. Si, por ejemplo, casi todos los currículos a nivel de la ciudad trabajan los mismos deportes, pero si una comunidad no diese voleibol sentado, pues utilizaríamos esa sesión para dar un deporte que los profesores tienen que implementar en el currículum de esa comunidad autónoma. Por eso el tema de los deportes tan específicos. Y por último, el contacto. No voy a decir que deportista paralímpico, porque no siempre teníamos deportistas paralímpicos. Hemos tenido deportistas nacionales, pero que deportes que todavía no son o que no van a ser nunca paralímpicos, pero que con el poco contacto que tenían o presentaban muchos de los profesores, no te hace falta a veces tener un deportista paralímpico para crear ese impacto en el profesorado. Y por último, pues la evaluación que hacíamos desde el profesorado, que como muy bien dice Carmen, pues sí, trabajan mucho, pero esto sirve para algo. Pues un poquito para llevar esa evaluación de si tenía algún sentido el programa que estábamos desarrollando. El contacto con los paradeportistas que tuvimos en nuestros tres años de programa, pues los conocéis a la mayoría de ellos. David Casino, José Luis Giera, Javi Álvaro. Javi Álvaro, de hecho, egresado de nuestra facultad. Es un chico con una ceguera total. Y bueno, es uno de los deportistas que ha podido hacer todos los cuatro años de grado de ciencia de la actividad física y el deporte. O sea, un caso bastante complejo, con un éxito total. Iván Botella, deslalón, campeón, subcampeón ahora de España en el talón en silla de ruedas. Alejandro con la bocha. Y Urco, que también lo conocéis aquí de la zona de paraescalada, ¿vale? Bueno, del Incluyete presentamos una guía. Hemos hecho una guía. Raúl después en el workshop os ha traído CDs. Los podrá repartir a quien esté interesado. También os dará un código QR que podéis acceder perfectamente a nuestro blog. Nosotros no tenemos una plataforma todavía tan potente. Pero bueno, cualquiera que necesite el material es libre y está muy accesible para cualquier persona que necesite el material. Tenéis además el material en español y en inglés también, por supuesto, en valenciano, porque es de la comunidad valenciana. Pero por si lo necesitáis también en otro idioma, podéis ver ahí también disponible. Esta guía, como explica Raúl, bueno, pues tiene también una serie de actividades. De hecho, tiene 128 páginas de actividades, pero no sesiones tipo, sino si el profesor necesita acoger alguna actividad en algún momento, puede acceder y sacar ideas para poder crear en función de las características individualizadas de cada clase, de cada colegio, de cada comunidad. Y por último, 30 infografías acogiendo casi todos los deportes paralímpicos, donde los profesores, pues si quieren hacer un día paralímpico en la escuela, pues pueden utilizar estas infografías para llevarlas a cabo. Pero bueno, esto lo explicará Raúl un poquito más adelante. Bueno, esto sirvió para algo, esos tres años que nos pegamos con la furgoneta para arriba y para abajo por toda la comunidad valenciana. Pues bueno, nos sirvió en principio para poder validar el cuestionario de autoeficacia del inglés al español. El cuestionario de autoeficacia era muy sencillito, eran tres viñetas de cómo te sientes de competente para adaptar o para incluir a un chico con discapacidad física, sensorial o intelectual en estas situaciones en la escuela. Y los profesores contestaban. Tenían el proyecto, o sea, hacían las seis sesiones y después contestaban lo mismo. Bueno, pues ese, el cuestionario de autoeficacia ya lo validó Raúl en el 2016. Hace un par de meses pudimos, con todos los datos ya pudimos también publicar el proyecto del Incluye-T, ya en una buena revista en inglés. Y lo interesante de esto es que tuvimos una colaboración internacional muy chula y muy bonita. De hecho, Aya Clavina está como parte del equipo investigador que viene como ponente esta tarde a este seminario. Sean Healy, que es compañero del Máster Europeo en Bélgica y que ahora mismo está en Estados Unidos y es especialista en actividad física inclusiva, pero con autismo. Y Ilse, que también fue alumna nuestra del Máster también por el Máster de Bélgica. Actualmente lo que estamos trabajando es en una validación, o lo diré, Raúl, este programa. ¿Y el cuestionario de autoeficacia? No, lo otro. Sí, pero bueno, es que el cuestionario de autoeficacia, pero nos estamos basando un poco en las cualidades y varianzas. No me sé la palabra. La validez y la varianza en función de las variables demográficas de los profes. Y lo que queremos ver ahora es, si eres mujer y si eres hombre, este proyecto tiene impacto. Es decir, afecta más, es decir, las mujeres son más sensibles, como decimos, a la discapacidad. Ahora, los hombres no, los hombres sí o los hombres más, el nivel educativo, más en primaria, más en secundaria. O, por ejemplo, esos años de experiencia antes de entrar al proyecto. Es decir, tenías experiencia antes, eso te ha afectado más o menos a la hora de formarte con el proyecto. Bueno, pues eso es un poquito ahora en lo que estamos trabajando. Tres datos básicos del proyecto. Lo tenéis en el artículo, no voy a entrar, pero bueno, para así demostraros que los tres años de proyecto, pues tanto a los profesores de primaria, secundaria y etapa, comparando la pre-intervención y la post-intervención, pues tuvimos diferencias significativas en los tres grupos. ¿Vale? Veis como el grupo control no tiene ningún efecto, pero en la gente que sigue el proyecto, pues tenemos una significación alta y un efecto de la práctica también con un impacto muy alto. Por lo tanto, hay que seguir trabajando en la línea. Como aquí tenemos también compañeros de CACI, de Ciencias del Deporte, profesores, nosotros también queríamos daros el mensaje de que lo mismo que hacemos en el proyecto de Incluyete, es exactamente la misma estrategia que llevamos con nuestros alumnos de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Son las mismas estrategias, las mismas. De hecho, utilizamos muchas actividades que hacemos en el Incluyete y, de hecho, os queríamos presentar lo que nosotros llamamos el Certamen de Deportes sin Adjetivos, se viene haciendo seis años. Hasta hace dos años realmente, los primeros cuatro años, se hacía en conjunto la UMH con la Universidad de Alicante. Nos traíamos a los alumnos de ambas universidades, se seleccionaban los mejores trabajos que hacían nuestros estudiantes en actividades inclusivas, tanto para Discapacidad Física como Visual. Y los mejores se ponían en un certamen en la que participaban todos nuestros alumnos. Hace cuatro años, Nuria Caos, que me imagino que la conocéis, se ha dejado la universidad por otros proyectos que tenía en mente. Juan, que era el otro profesor que nos apoyaba también, ha dejado la asignatura. Y nos vimos un poco solos, Raúl y yo, para llevar a cabo el certamen. Así que dijimos que desde hace dos años vamos a empezar a traer gente con discapacidad a los certamen con nuestros alumnos de Ciencias del Deporte. Esta actividad vale un 25% de la nota final de la asignatura, es decir, no es moco de pavo. Los alumnos se lo tienen que currar bastante. Y el año pasado trajimos deportistas y personas con daño cerebral adquirido. Y este año hemos traído deportistas de baloncesto del club que tenemos en el CD con discapacidad intelectual. Entonces, nuestros estudiantes plantean una actividad inclusiva, por ejemplo, este año para discapacidad intelectual, y los deportistas vienen y hacen las actividades con ellos. Nosotros evaluamos, pero son los deportistas los que dan el feedback y les dan mucha caña. Entonces, así ellos pueden ver de forma muy real qué funciona y qué no funciona. Y, bueno, ahora estamos viendo un poquito también, antes de esta experiencia y detrás de esta experiencia, si realmente tiene un impacto en nuestros alumnos de Java. Nuestra red del Incluyete, que se ve... Ah, ahí se ve muy bien aquí. No se veía muy bien. Bueno, nuestro blog ha tenido bastantes visitas en los tres años que lleva funcionando. Y aquí os pongo, bueno, algunos de los países que, bueno, que han podido acceder, que nos han mandado mensajes y que, sobre todo para el tema de las infografías y las sesiones y tal, pues les han venido muy útiles a profesores de bastantes países diferentes. ¿Ahora qué? Bueno, pues ahora estamos trabajando con otras regiones o comunidades autonómicas. En principio estamos trabajando con Canarias. Llevan dos añitos trabajando. Les está funcionando también mucho el Incluyete. Y esperamos poder, si otra comunidad lo necesita, poder empezar a trabajar con otras comunidades. Pero nuestro proyecto ahora mismo en el Che está parado porque empezamos a identificar que los profesores necesitan ya otras cosas. Profesores que vinieron al Incluyete nos dijeron que la discapacidad física la tenemos ya superada, la discapacidad visual la tenemos ya superada y la intelectual estamos de camino. Pero es que tenemos otros problemas más gordos en la escuela. Y eso son, sobre todo, los tráctones espectroautistas y la salud mental. Por lo tanto, tenemos que empezar a darle una vuelta muy grande al Incluyete, empezar a cambiar los contenidos teóricos que tenemos y empezar a darles ya soluciones a estos problemas porque cada vez tenemos más alumnos de estos perfiles en los coles. Y que los profesores pues tienen pocas herramientas. Ayer nos decía una compañera de la facultad que es profesora asociada, trabaja por las mañanas en un cole, un instituto, y decía tengo cinco chicos con diagnóstico de Asperger en una misma clase. Pues es complicado. Es complicado darle solución a ese tipo de estudiantados y sobre todo no tenemos las herramientas. Por lo tanto, el Incluyete está en stand-by ahora mismo y preparando la nueva versión que vendrá en menos de tiempo. Así que nada, muchas gracias y si tenéis alguna duda, pues... Gracias por ver el video.